Karim, puedes dar comienzo cuando quieras. Vamos a hablar del tema de los seguros de transporte. Se trata de un elemento que es muy importante. La gente que ya ha participado en otras sesiones en las cuales he tenido el placer de aparecer como ponente sabrá que me gusta siempre empezar por una definición de concepto que entendemos por seguro, que es un beneficiario, un tomador, etc. Vamos primero a identificar estos conceptos importantes para a continuación hablar de la responsabilidad en materia de transporte de mercancía. Y lo que os interesa es mucho, es siempre necesario coger un seguro de transporte. Veremos en qué caso la respuesta es que sí y en otro donde verdad nos haga falta. Haremos un pequeño repaso por los diferentes modos de transporte. Hablaremos de los tipos de seguros más habituales en el transporte internacional. Otro punto fundamental, quién paga los seguros y pequeñas conclusiones. ¿Qué es el concepto de seguro? El tema del seguro lo que nos permite es que en caso de siniestro, es decir, en el caso en que hayamos tenido cualquier tipo de daño, que sea un daño personal o un daño patrimonial, el seguro tiene como objetivo que volvamos a estar en la situación anterior a la producción de este daño o lo más posible que se asemeje a la situación que tenemos antes de este siniestro que pueda ocurrir. Y si no es posible restituirnos en la situación que teníamos antes del siniestro, vamos a recibir una compensación económica. Todo este tema de seguro se va fundamentando en lo que se llama la cadena de causalidad que hay entre el riesgo, el siniestro y el daño. El riesgo siendo la posibilidad de un evento futuro que pueda dañar el objeto del seguro, el siniestro, lo sabéis, la materialización del riesgo y el daño, el perjuicio producido a consecuencia de este siniestro. Diferentes tipos de seguro, independientemente de la mercancía, independientemente del modo de transporte que vamos a tener, las tenéis sintetizadas en esta diapositiva, puede ser una póliza de segura eventual o sencilla, es decir, una póliza que vamos a correr para un solo viaje en situación muy concreta. Otra posibilidad sería una póliza flotante, es decir, que vamos a asegurar unas cargas determinadas según el tipo de mercancía. Y la póliza flotante va a cubrir todos estos envíos sucesivos que vamos a tener. ¿Cuál es la gran ventaja de este tipo de póliza? Es que en realidad al cubrir diferentes envíos vamos a poder obtener primas inferiores y organizar de una forma más racional la gestión de nuestros riesgos. Otro tipo de póliza, que es un poco una variante de la póliza flotante, es la regularizables. Es decir, que vamos a prever un volumen por año, un número de operaciones por año, vamos a pagar sobre esta base y al final de año vamos a hacer las cuentas y con una posibilidad de tener que pagar un recargo o incluso de tener una pequeña devolución si no hemos cumplido con los envíos mínimos que habíamos previsto. Hay otra forma de cubrir los riesgos inherentes al transporte de mercancía es las llamadas pólizas de abono. Allí lo que vamos a hacer es en realidad cubrir un determinado vehículo. Vamos a cubrir el vehículo y no el número de viajes que vamos a ir realizando. Estas son las grandes categorías de seguros que intervienen, como os estaba comentando hace un rato, independientemente de que vayáis transportando diamantes o lechugas e independientemente también del modo de transporte que vayáis eligiendo, transporte terrestre, transporte aéreo, etcétera. Personas que intervienen en el contrato de seguro, los dos temas muy importantes es el tomador del seguro, es decir, la persona que va a contratar el seguro por una parte y por otra parte el beneficiario, es decir, la persona que tiene derecho a recibir una indemnización. Y lo habréis adivinado, si he entrado a diferenciar los dos conceptos es porque en algunos casos el tomador es a la vez beneficiario, pero en otros hay casos en los cuales hay un tomador del seguro y otro que será el beneficiario, siendo el tomador del seguro el vendedor y el beneficiario el comprador. ¿Y cómo saber estos casos? Para saber en qué casos coinciden el tomador y el beneficiario y en qué casos no coinciden, tenemos que poner en paralelo las nociones de contratos de seguro con otro concepto muy importante en la vida internacional que son los cinco termos. Pero entraremos en este tema un poco más en detalle a continuación. Antes de ver el tema de los cinco termos y su relación con los diferentes temas de seguro, de transporte, de mercancía, tenemos que analizar otro concepto fundamental que es el concepto de responsabilidad en el transporte. En realidad, ¿quién es responsable de la mercancía durante el transporte? Lo habréis adivinado, el transportista. El transportista desde el momento en que la carga se deposita en el vehículo hasta que se produce la entrega en el destino. Pequeño paréntesis, de ahí la importancia de la firma de estos albaranes de entrega. ¿Por qué vuestros transportistas están siempre diciendo, por favor, firma allí? Porque este tema del albarán de entrega les va a permitir terminar o finalizar la responsabilidad que tienen en un transporte concreto en un transporte concreto de sus mercancías. Así que todo esto está, por supuesto, detallado de una forma mucho más técnico en la ley 15-2009 en materia de contrato de transporte terrestre de mercancía. Si el tema os interesa, lo podéis ir consultando, pinchando el vínculo que tenéis en la presentación. Ahora bien, después de haber planteado el decorado, viene la pregunta, ¿seguros de transporte sí o seguro de transporte no? Como siempre, la respuesta no es universal y tenemos que ir analizando una serie de elementos. ¿Cuáles son los elementos que vamos a tener que analizar? En primer lugar, los convenios internacionales de transporte. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años, y la verdad, el primero que son una serie de convenios internacionales de transporte marítimos que aparecieron en el siglo XVI, XVII y después, evidentemente, se fueron renovando, modificando y modernizando. Pero cada modo de transporte está sometido a unos convenios internacionales que van a fijar una serie de reglas que se van a aplicar a este modo de transporte concreto, que sea transporte marítimo, transporte terrestre, transporte ferroviario, transporte aéreo o el multimodal. Es decir, que la primera regla es que el seguro de transporte es diferente según el tipo de convenio internacional que va rigiendo el modo de transporte que vamos a ir utilizando para transportar nuestras mercancías. La segunda cosa que tenéis que recordar es que automáticamente las reglas de estos convenios internacionales se van a aplicar a los contratos de seguro que vais a ir firmando con vuestra empresa transportista. Es decir, que ni siquiera muchas veces os lo van a comentar, pero sencillamente para utilizar un transporte terrestre se va a aplicar el convenio CMR y automáticamente hay un seguro determinado en este convenio internacional que va a regir la compensación que vais a recibir en caso de qué? En caso de daño, en caso de pérdida de la mercancía o en caso de retraso en la entrega. Son los tres grandes conceptos también que vamos a encontrarnos en todos estos convenios. Os lo repito porque es algo súper importante. Vamos a tener posibilidades de indemnizaciones en caso de daño a la mercancía, en caso de retraso en la entrega o en caso de pérdida. Ahora bien, como os lo estaba comentando, según el modo de mercancía que vamos a ir utilizando, se aplica un convenio internacional diferente, es decir, que la indemnidad que vamos a recibir va a ser también diferente. Pero otra gran regla en común, la obligación de notificar al tomador del seguro cuando se detecta que hay algún tipo de daño. Y ojo, porque normalmente los plazos de notificación son muy cortos. En la regla general van a ser 24, como mucho, 48 horas, según el modo de transporte que vamos a ir utilizando. Así que, una vez que sepamos cuál es el límite cuantitativo que se va a aplicar a nuestro modo de transporte común, elegido, perdón, vamos a poder ver, evidentemente, si vale la pena o no recurrir a un seguro suplementario. Y veremos que este límite cuantitativo de indemnización es normalmente un precio por kilo, es decir, que lo habréis adivinado, es un tema de responsabilidad que es indiferente según el tipo de mercancía que vais transportando. Por eso, en algunos temas va a ser importante coger este punto de seguro suplementario y en otro no. Todos los convenios tienen una serie de capítulos que son capítulos que no son idénticos, pero están creados sobre el mismo molde que van a indicarnos cómo se formaliza el contrato de transporte, que llamamos la carta de porte. Y ahí tenéis los diferentes ejemplos, CME para el tema del transporte terrestre, Bill of Lading para el tema marítimo, Airway Bill para el tema aéreo, SIM para el tema ferroviario y FBL para el tema multimodal. Y, por otra parte, como os estaba comentando, el régimen de responsabilidad del transportista. Ahora, otro tema también fundamental, tenéis que recordar la ley del 2009, la ley española, a nivel internacional el principio es el mismo, la responsabilidad del porteador ante la pérdida, la avería, el retraso, solo va a jugar, evidentemente, si estos hechos se producen entre el momento de la entrega de la mercancía hasta la entrega en destino. Esto es también un tema muy importante. Vamos a ver que, al haber nacido de estos convenios internacionales, como os decía, algunos muy antiguos, el valor que nos van dando en caso de retraso, en caso de pérdidas, etc., es un valor relativamente bajo. Y, como os expliqué también, un valor que es idéntico independientemente del tipo de mercancía. Así que, hay otra regla, que es que, vale, sabemos o vamos a preguntar a nuestro transportista cuál es el valor asegurado en el convenio por defecto, y si queremos tener una indemnidad suplementaria en cuanto a la pérdida de nuestras mercancías, lo que podemos hacer igualmente es una declaración de valor. Es decir, declarar un valor de mercancías que es superior al valor que tendríamos en caso de pérdidas avería o daños, y en este caso recibiríamos esta contraprestación. Ojo, si vamos declarando un valor superior, en la inmensa mayoría de los casos, muy lógicamente, el transportista nos pedirá un suplemento y tendremos que abonar, en realidad, una prima de seguro para cubrir esta diferencia de valor que tenemos en nuestro contrato de transporte. Así que, también hay otra regla que es común de todos estos convenios internacionales, es que si el transportista es culpable de lo que se llama técnicamente de un dolo, es decir, que ha hecho las cosas malas, de una forma mala, y ha perdido las mercancías, pero sabiendo perfectamente que estaba infringiendo las leyes, en este caso se llama, este tema se llama en derecho el dolo, en este caso ya no hay ningún límite que se va a ir aplicando a las indemnizaciones, ya no juega estos límites de responsabilidades que hay en estos diferentes convenios internacionales. También se habla de un comportamiento de negligencia culpable, es decir, cuando el transportista, imaginemos un caso que afortunadamente nunca ocurre, pero aparca el camión en una pendiente y se olvida del freno de mano, el camión se va por atrás, la mercancía se cae al agua, bueno, imaginad el escenario terrorífico, cada uno según nuestra imaginación, pero la consecuencia de esto es que ha habido una negligencia grave y en este caso también se va a ir cayendo este límite de responsabilidad. Exoneraciones de la responsabilidad, es decir, al contrario, hay casos en el cual vamos a perder la mercancía y no podemos recibir nada por parte del transportista. Sí, lo más común es la fuerza mayor, es decir, un acontecimiento que estaba absolutamente imposible de imaginar en el momento de la firma del contrato y que va destruyendo la mercancía. Imaginad, de repente, un huracán en una zona donde no hay nunca este tipo de problemas de meteorología. O, por ejemplo, una instrucción errónea del cargador sobre la manipulación o la conservación de la mercancía. He tenido un caso de esto hace muy poco tiempo en el cual se trata de frutos secos que habían sido conservados de una forma errónea en un sitio húmedo y los frutos de repente se habían crecido entre las frutas una serie de bichos particularmente desagradables y allí había un problema porque las instrucciones en cuanto a la conservación de la mercancía no habían sido claras. Así que allí también es una forma que tiene, lógicamente, el transportista de exonerarse de la responsabilidad. Y después hay algunos casos en el cual es el exportador o el importador o un agente del exportador o del importador que va llevando a cabo la carga o la descarga de la mercancía que son momentos claves donde efectivamente es uno de los casos en los cuales hay más posibilidades de accidentes cada vez que hay una manipulación de esta mercancía. Y allí, lógicamente, si durante la carga o la descarga es el agente del exportador o del importador que va cometiendo el error y rompiendo la porcelana de China evidentemente, en este caso, será el exportador o el importador según los agentes que habrán efectuado estas maniobras que van a ir asumiendo la responsabilidad de los daños acaecidos a las diferentes mercancías. Después de estas reglas generales, vamos a ir revisando modo de transporte por modo de transporte un poco una serie de temas importantes. En primer lugar, en lo que se refiere al transporte por carretera, el seguro que depende del convenio de transporte internacional de mercancías por carretera se llama el seguro CMR. Así que es un seguro que cubre las mercancías que van circulando por carretera a nivel internacional. Se trata de un seguro que cubre actualmente 54 países. Ahí abro un paréntesis. Tenéis la zona subrayada en verde. Es decir, que si vais a mandar por carretera una mercancía con un contrato que habéis utilizado, un CMR, ojo, que si vais a un país que no esté cubierto por el convenio internacional, no se va a aplicar. Así que este es un tema muy importante. Otro tema que tenéis que saber, imaginemos, tenemos mucha mala suerte. Salimos de Pinos Puente y hemos llegado a Bailén y ya se nos avería el camión, se nos cae la carga en medio de la autopista, la catástrofe total. Pero la catástrofe dentro de España, ojo, que este tipo de seguro empieza a cubrir las mercancías una vez que hayamos salido del país de origen de las mismas. Ahí que, como siempre, lo que se resume por la letra pequeña es algo también que tenemos que conocer para tomar un poco la decisión de si vale la pena tomar un seguro suplementario o si utilizamos el rezo a nuestra estampita preferida o si vamos confiando exclusivamente en este seguro que, como os decía, se aplica de forma automática por hacer el contrato con vuestro transportista según el formulario CMR. Todo eso me vais a decir que está muy bien, pero no os he hablado de lo más importante. ¿Cuánto vais a cobrar en caso de daño en el amparo de este tema? Allí lo tenéis, tenéis una media de 12 euros por kilo de mercancía dañadas, como os decía, independientemente de la naturaleza de las mismas, por lo que verdaderamente se trata del mínimo. Y en el transporte nacional el seguro mínimo, para que podáis ir comparando, es de 6 euros por kilo. Es decir, que vais a tener que hacer los cálculos para valorar la necesidad de un seguro suplementario cuando, por supuesto, el valor de vuestras mercancías es superior a 12 euros por kilo. Y en el transporte aéreo. En el transporte aéreo, allí también hay una responsabilidad del porteador, como en todos los tipos de transporte, y allí la cuantía es más elevada. En todos estos tratados internacionales nunca se habla de euro, nunca se habla de dólares, se habla siempre de lo que se llama técnicamente los derechos especiales de giro. ¿En qué consiste esto? Esto es una cesta, una cesta de cinco monedas, una cesta con el dólar, con el euro, con el yen, etc., que permite así que tengamos una gran estabilidad del precio o del cambio de estos derechos especiales de giro. Veis que desde 2020 son aproximadamente unos 35 euros por kilo de mercancía transportada por el transporte aéreo. Pero, como siempre, lo que os decía es que podéis complementar en vuestro modelo de contrato de transporte aéreo Airway Bill, por eso el acrónico AWB, podéis ir añadiendo un valor, sobre todo si lo que estáis transportando son joyas de oro y diamante o las cosas típicas que se transportan a nivel aéreo, es decir, una serie de productos de poco volumen, poco peso, pero altísimo valor. Así que es un tema importante que tenéis que recordar. Ojo, también podéis, en todos los casos, en lugar de utilizar este seguro, que en realidad es un seguro suplementario que os va a ir proponiendo vuestro transportista a partir del momento que vayáis cumplimentando esta casilla de valor asegurado para el transporte. Y lo que sí podéis hacer siempre es contratar un seguro específico con una compañía de seguro que no tenga nada que ver con el transportista. Allí vais a también hacer jugar la ley de la oferta y la demanda solicitando presupuesto a otras empresas para ver un poco lo que os proponen. En el ferrocarril, allí lo vais a tener también, y esto es también una constante independientemente del modo de transporte, es que hay una indemnización prevista en caso de retraso, y evidentemente el retraso no es de una hora o dos, sino retrasos de día, en la entrega y para temas de pérdidas y averías. Veis que en el transporte por ferrocarril, el retraso en la entrega, lo máximo que podáis recibir, es cuatro veces el precio, pero ojo, no de vuestra mercancía, sino el precio del transporte. Y en caso de pérdida o de avería, 17 derechos especiales de giro por kilo bruto. Recordáis que un derecho especial de giro vale 1,2 euros, así que podéis hacer la regla de tres para buscar el precio exacto. En el transporte marítimo, allí tenéis diferentes convenios aplicables, ojo, en transporte por ferrocarril, transporte por carretera, hay verdaderamente, sobre todo en Europa, un gran convenio que se aplica para el transporte de mercancías habituales. ¿Por qué digo habituales? Porque también hay reglas específicas si las mercancías que estáis transportando es una mercancía cualificada como peligrosa. En este caso también hay unas reglas reforzadas de precaución, etc. Así que, pero lo que os doy en esta sesión, que es una sesión en una hora, son las grandes reglas generales. Así que, la primera llamada de atención con lo que es el transporte marítimo es que allí, en realidad, hay grandes convenios, normalmente según las zonas del mundo, según las rutas que vamos a seguir, y lo que sí hay es, a nivel genérico, la regla que se aplica más es una regla que os va a indemnizar con nada más que dos derechos especiales de giro por kilo, es decir, lo habéis adivinado, unos 2,4 euros por kilo bruto de mercancía. Y si en lugar de trabajar por kilo vamos trabajando por bulto, tenéis la cifra exacta de derecho que vais a obtener, son estos 666 derechos especiales de giro. Así que, es un poco la regla general en materia de transporte marítimo y en materia de transporte multimodal, es decir, de transporte que combinan diferentes tipos de transporte, es decir, que sale la mercancía de mi fábrica con un camión, llega al aeropuerto de Sevilla, coge un avión hasta los Emiratos Árabes y de allí va con una furgoneta hasta el domicilio de mi comprador, hay dos grandes convenios que son los más utilizados, que son los convenios que tenéis en la pantalla. Así que, ¿cuál se aplica? Allí es también una pregunta que vais a tener que hacer a vuestro transportista, porque el transportista que vais a utilizar va a aplicar el convenio de Ginebra en un caso o las reglas de Naciones Unidas y de la Cámara de Comercio Internacional del otro. Y veis, no es baladí ver la diferencia entre los dos, porque en el convenio de Ginebra podemos tener 920 derechos especiales de giro por bulto, mientras que en las reglas de la Cámara de Comercio Internacional y de Naciones Unidas es el 60%. Así que es muy importante ir viendo este tipo de reglas y cuáles son las reglas aplicables por vuestro transportista, que tiene la plena elección de utilizar una u otra, para valorar si hace falta un seguro suplementario o no. ¿Y cuáles son estos seguros habituales suplementarios? ¿Cómo funciona? Allí hay básicamente tres tipos de cobertura al margen de los casos especiales de guerras, de guerra civil, de huelgas salvajes, etc. Si estamos en circunstancias normales del comercio, se aplican tres tipos de cláusulas diferentes que son las cláusulas que han sido elaboradas por el Instituto Cargo Close, que es un instituto de aseguradores de Londres. Todo eso nació a través del transporte marítimo y ahí sabéis que las mayores empresas de seguro en materia de transporte marítimo internacional, desde hace siglos son aseguradoras londinenses y sigue siendo el caso. Así que es la razón por la cual estas cláusulas inglesas se han ido apoderando del mundo y son las que se aplican como verdaderamente reglas muy, muy generales en todos los contratos de seguros marítimos del transporte internacional. Y la primera de todas es lo que se llama la ICCA, es decir, la cláusula máxima. Es una cláusula todo riesgo, pero ojo, no es todo riesgo absoluto, hay siempre algunos puntos que evidentemente van a quedar fuera de la cobertura. Hay uno que me gustaría resaltar en el marco de esta ponencia, que es el tema del embalaje. Hay muchas empresas y más en este momento de crisis económica tan fuerte que intentan ahorrar en el tema del embalaje pensando, bueno, esto va para mi mercado local y adiós. No, no puede ser porque precisamente la falta de un embalaje o de un acondicionamiento adecuado de la mercancía provoca que en realidad la cobertura máxima que hayáis podido pagar al margen de la cobertura de mínimis que os proponía vuestro transportista, sencillamente no va a arrugar. Tampoco va a arrugar esta cláusula todo riesgo. En caso de riesgos de guerra o de huelgas, allí hay cláusulas específicas, para deciros la verdad, bastante más caras, que veremos a continuación. Existe igualmente una cláusula que es una cláusula que nos va a proteger de los temas más importantes, que son los temas, lo tenéis subrayado también en negrita, de incendios, explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, etcétera, que están previstas. Se trata un poco de una cláusula intermediaria entre la cláusula máxima y una cláusula mínima que vamos a ver a continuación, que es la cláusula ICCC. Pero como veis, el tema del embalaje es un punto en común, sea cual sea el tipo de mercancía que vamos a ir utilizando. Y la cláusula mínima, que es una cláusula que va cubriendo solo y exclusivamente la lista de conceptos que aparece en el contrato de seguro. Y como veis, son temas verdaderamente fuertísimos, incendios, explosiones, colisiones. Es decir, que dentro de la lista que teníamos en la cláusula ICCB, han quitado los temas menos graves para guardar verdaderamente las situaciones más extremas. Como os he dicho, si la zona que vamos a atravesar, y es un tema, por desgracia, bastante importante en estos momentos en Europa, vais a tener, para obtener una protección de vuestros productos, vais a tener que acogeros a un tipo de contrato de seguro específico que incluya la cláusula por riesgo de guerra para poder ser protegido. Ojo, va cubriendo no solamente los países que están en guerra, pero todas las zonas que están incluidas en el conflicto armado, por lo que tenéis que ver igualmente verdaderamente toda la parte que puede estar considerada como conflictual. Y esto es una pregunta a la cual os contestará vuestra empresa de seguro. Si no vamos a la guerra, hay también necesidad de coger una cláusula suplementaria que las cláusulas normales A, B o C, que son las cláusulas que se aplican en caso de conflictos civiles, lo que os resumía en tema de huelgas salvajes, de motines, de revuelta de parte de la población. Y recordáis, una cosa importante es que las cláusulas específicas, tanto la de guerra como esta de huelgas, se pueden perfectamente sumar a la cláusula de riesgo máximo que es, como hemos visto, la cláusula ICCA. Ahora bien, ¿quién va a pagar el seguro, el transportista, el exportador o el importador? Que es la pregunta siguiente que nos tenemos que hacer. Y allí la verdad es que va a depender de los temas. Primero, tenéis que saber que los transportistas, muy lógicamente, en esta famosa ley del 2009 que os enseñaba al principio de la sesión, tienen obligación de tener una serie de seguros específicos para riesgos profesionales que van a cubrir la responsabilidad del dueño de la empresa de transporte por los posibles daños provocados a otras personas o no solamente a personas, sino a bienes materiales en el marco del desarrollo normal del trabajo. Ahí tenéis los conceptos clásicos, perdidos por error de envío-entrega, retraso en la entrega, etc. Así que hay normalmente dos grandes tipos de coberturas relacionadas para los transportistas, lo que se llama la responsabilidad de explotación y la responsabilidad patronal que cubre a los empleados de la empresa como consecuencia de los accidentes de trabajo. Esto es la gran diferencia entre los dos tipos de cobertura. Ahora bien, ya hemos visto que nuestros transportistas preferidos están con sus propios seguros para que no haya ningún tipo de problema, pero si decidimos coger un seguro suplementario o si estamos obligados a cogerlo, ¿quién va a pagar del vendedor o del comprador? Esto va a depender de lo que os anticipé al principio de la sesión, va a depender del incoterm aplicable. Recordaréis, el incoterm es la abreviatura de International Commercial Term, es decir, estos términos de comercio internacional que nos van a permitir determinar quién del comprador o quién del vendedor va a asumir los riesgos de la mercancía hasta el domicilio del comprador, va a tener que pagar una serie de gastos de transporte, quién va a realizar los trámites aduaneros y nos va a decir también en algunos casos quién va a tener la obligación de coger el seguro. Es decir, que ahora que sabemos que hay incoterms que nos obligan a tomar un seguro, las preguntas siguientes, ¿cuáles de estos incoterms nos obligan a contratar el seguro? Y el tema es que el seguro va a ser obligatorio solamente en los incoterms SIF y SIP que van a haber una obligación de comprar este seguro y este seguro os voy ahora a explicar un poco estos dos incoterms. El SIP, para empezar, que significa Carriage and Insurance Paid 2, en el cual el vendedor se hace cargo de los costos, incluido del transporte principal y del seguro, hasta que la mercancía llegue al punto de destino. Veis, es el vendedor que paga el seguro, pero si la mercancía se estrella durante el viaje, el beneficiario del seguro va a ser el comprador. Y en este caso, el vendedor va a estar obligado a contratar un seguro de cobertura. ¿Qué pasa con el incoterm SIF, que es el incoterm que se va a utilizar en el transporte marítimo? En este caso, hay también la obligación de coger un seguro, pero este seguro es un seguro de la cláusula C, es decir, de la cobertura mínima. Ahora bien, esto es la obligación. El vendedor tiene que pagar este seguro en beneficio del comprador y, como os decía, el tomador del seguro es el vendedor, pero el beneficiario es el comprador. ¿Qué significa eso? Significa que si hay un daño a la mercancía, va a cobrar el seguro este comprador. Ahora bien, con cláusula A, pero si la mercancía tiene mucho valor y si las partes están de acuerdo, esto sí se puede modificar y se puede subir la protección que está prevista para el comprador. La diferencia entre el SIF y el SIP es sencillamente que el SIF es comercio marítimo, mientras que el SIF se aplica a cualquier modo de transporte y es la razón por la cual hay esta diferencia de seguro y estas posibilidades de matización. Lo habréis adivinado, esta materia es muy técnica y los seguros en realidad es un punto muy pequeño de todos los aspectos que tenemos que ir viendo en materia de transporte internacional para asegurar que nuestras operaciones de logística no tienen ningún tipo de problema. Ahora bien, ¿qué vamos a tener que comprobar? Una serie de puntos que van desde la determinación correcta del incoterm de nuestra mercancía hasta ver qué es lo más interesante para nosotros a nivel de tiempo, a nivel de seguridad, a nivel de precio para elegir el modo de transporte que vamos a aplicar. Vamos a tener que ir viendo también una serie de documentos porque por una parte hay el transporte pero también hay todos los trámites aduaneros que vamos a ir viendo y todos estos puntos, un total de 16 puntos que son los 16 puntos más importantes del transporte y la logística internacional es lo que vamos a ir viendo en el programa de Extenda que os puede interesar para ir resolviendo todas estas dudas que podáis tener en el caso de vuestras mercancías. Pero en el mes de octubre Extenda propone de forma excepcional una consultoría telemática individual y gratuita de 15 minutos con un experto del tema de este servicio de logística y transporte internacional en el cual os podéis ir inscribiendo al email que aparece en la pantalla y en el cual unos de los expertos que trabajamos en esta materia tendremos mucho gusto de asesoraros para intentar ayudar en uno de los puntos que podáis tener y sobre todo animaros a que participéis al programa de Extenda de Logística y Transporte Internacional donde todas las personas que aparecen en esta pantalla y tenemos hoy con nosotros a mi compañera y amiga Nis Mokhtari que es también una experta en esta materia y igualmente Jesús Amusco que es, gracias Francisco, que es agente aduanero de la empresa CAICO que participa también en el asesoramiento en esta materia. Así que no sé si tenéis algún tipo de pregunta sobre la sesión que hemos impartido hoy así que me quedo sobre la avería gruesa, me pregunta Francisco, sí, porque en los diferentes convenios marítimos de que os he hablado en estos convenios internacionales vienen las definiciones de lo que es considerado como una avería gruesa, lo que es considerado como una fuerza mayor. Pero, ¿sabes, Francisco, dónde está el verdadero problema de esta materia? No tanto en la definición de los diferentes fenómenos que van a hacer jugar la cláusula de seguro, sino en los tiempos que os dan para avertir a la compañía de seguro del problema que ha habido. Y es uno de los puntos típicos que aparecen, sobre todo si estáis en el medio del océano, a veces no sabemos exactamente cuándo ocurre el daño, o a veces igualmente puede haber que haya un retraso en la comunicación con la empresa de seguro y es el tema que se suele utilizar para negar la indemnización a las empresas que hayan tenido algún tipo de problema en esta materia. No sé si hay más preguntas. Bueno, Karin, si no hay más preguntas, pues agradecerte tu intervención y damos por finalizada la sesión de hoy. Y no sé si recordaros que saldrá un mail y no hay a mediodía sobre esta microconsultoría gratuita que se va a llevar a cabo durante el mes de octubre. De todas maneras, si tenéis alguna duda, podéis escribirnos al correo de logística arroba extenda.es. Muchas gracias a todos por vuestro interés y por vuestra participación. Karin y el resto del equipo, gracias de nuevo. Gracias a ti, Ana, por la organización del webinario y a vuestra disposición para consultas y con la esperanza también que entréis en este programa de logística y transporte internacional. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Gracias, Ana. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.